Breve resumen, hay cosas que se me quedaron por asunto de economía y de esto. Nosotros sometemos a la consideración de ustedes de aprobación o rechazo de este informe. Los que estén de acuerdo de este informe que levanten la mano. Escúchame. ¿Habría decir algo? Sí. ¿Habría decir algo? ¿Hacía de cómo? ¿Por qué no está el informe de finanzas? Yo pienso que usted escuchó la agenda. El informe de finanzas viene ahora. No la escuchó. Viene ahora. Perfecto. A continuación con la agenda, llamamos a la compañera Mayra de la Rosa para la lectura, la exposición del informe de finanzas. Compañera Mayra de la Rosa, por favor. Gracias. Gracias.